El doctor, es que tú nada más, es que me tranquilices, que me tranquilices, y tú sabes que todo el que va a buscar unos resultados siempre tiene que estar nervioso, porque yo estoy, estoy asustado. Ya yo le dije al doctor, pero nosotros estábamos aquí afuera esperando. Sí, pero sí, pero no importa que tú le haya dicho que estamos aquí afuera, pero el problema es que va a traer unos resultados, yo me... Míralo a ella. Saludos, ¿cómo está parejita? Señora Menehildo, ¿cómo se siente? Hola, ¿cómo está usted? Eh, mire, yo... Estoy asustado. No, 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 no se asusten, no se asusten. Yo le comenté a su esposa que estoy esperando que me transcriban todos los resultados, yo vengo ahora, voy a buscarlo a Gilizá para que me lo entreguen, y le voy a decir las indicaciones, pero no se asusten, córranlo suave, porque no es nada grave, bien, déjame chequear. Mira cómo está todo de nervioso, mira cómo está todo de nervioso. Así le dijeron a un abuelo mío, no es nada grave, y cayó redondo, como a la media hora. Pero no te pongo tan negativo mucho. Pero claro, ¿tú sabes cómo me pongo cuando yo me asusten? No me lo hagas. Voy para el baño, espera. Ah, pues fuiste tú. No, voy para el baño, espera. ¿Fuiste tú? Ve, ¿quieres papel? Ay, Dios mío, padre amado, yo no sé poder que él se pone así con loca. Pero amor, ¿y qué tú haces aquí? Pero, espera, que vine a traer el marido mío, que se vino a hacer un chequeo, ¿y qué tú buscas aquí también? ¿A qué? A mi marido. Pero yo traje también a mi esposa, que vino a hacer un chequeo. Ah, pero bueno, imagínate. ¿Cuánto tiempo que tú y yo? Oye, vamos a mancaquilla, tú crees. Un besito, un besito. Un besito del diablo, pero que el marido mío te llevaron. Pero que mi mujer también está allá adentro, podemos hacer algo aquí. Pero un solo besito, un solo besito. Espérate. Dios mío. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Vas a perder esta oportunidad? Vámonos a ver el otro día, el otro sitio. Uy, si no morimos, es que tú te estás volviendo loca. Óyeme, date tranquilo. Vamos a ver otro día en el sitio de siempre, en el que siempre nos vemos, pero hoy no. Un solo besito aquí, no me voy a comer. Espérate, está bien, mira, vamos. Allá afuera hay una matita. Sienta afuera, ven, ven. Está bien, camina, ven. Ay, pero ella le está pegando cuerno al marido. No, pero es que... Los resultados, ¿lo tiene? Sí, 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 aquí están los resultados. Díganme, por favor. Ay, sí, aquí están los resultados. Sí, aquí están. Bueno, yo le voy a decir, porque tengo que decirle, ¿no, verdad? Sí. Usted tiene que cambiar su alimentación. Eso le está afectando el estómago, las paredes del estómago. Los jugos gástricos están comiéndose las paredes del estómago. Entonces, tiene que cambiar su alimentación. Tiene que comer seis veces al día. ¿Estamos claros? Aquí tiene donde lo dice que debe cambiar su alimentación. También, ahí mismo, mire, aquí debajo dice cambiar todos esos medicamentos. Esas cuatro pastillas que usted se toma, no están dando resultados. No están dando resultados, usted sigue enfermo. Entonces, cambiar su alimentación, cambiar los medicamentos y, en conclusión, cambiar su estilo de vida. Ay, mi amor, ya llegué. Ah, también tiene que cambiar su esposa, que le está pegando cuernos con un moreno mazoca al día. ¡Es unaость que ya le está pegando cuernos con un escáshirts figure. Abre un chárim. ¿No? Ay, mi amor. Gracias.